¿Tienes una foto? Sí, mamá. ¡Cocó! ¡Conmigo, por favor! ¡No está en tres, mamá, cocó! ¡Ay, ya soy yo con 15 años, mi amor! ¡Mucho! 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 ¡Conferencia de prensa! ¡Con Adrián! ¡Conferencia de prensa! ¡Cállate! ¡Conferencia de prensa, 1-21! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Conferencia de prensa! ¡Conferencia de prensa, 1-21! ¡Año 93! ¡93! ¡No quiero más del mundo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Una foto, vení! ¡Una foto! ¡Conferencia de prensa, año 93! ¡Vos estabas estudiando... ¡Tercer año de la secundaria! ¡Tercer año de la secundaria! ¡Juventud! ¡Que no pone prensa! ¡Yo ahí abandoné! Me cansaron los profesores... Bueno, ¿qué hago? ¿Me la quedo? ¡Obvio! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Ahora sí, entonces...